Hola Fer, ¿cómo estás? Un gusto poder estar de vuelta haciendo una nota con vos, apostando a tu programa y sobre todo apostando a lo que es la arquitectura de Córdoba. Bueno, lo que le voy a comentar en esta oportunidad es una cubierta, un cerramiento que estamos haciendo de una pileta, para nosotros es muy importante porque estamos integrando dos de los productos que hacemos nosotros, por un lado lo que son los techos y por otro lado lo que son las aberturas de aluminio. Entonces, bueno, estamos actualmente en obra, es una obra que todavía no está terminada, pero nos parece importante que la podamos ya mostrar para que se vea cómo hacemos nuestro trabajo y sobre todo para que se vea la envergadura de esta obra, que bueno, es un espacio muy grande a cubrir y que va a tener una solución más importante para los usuarios del mismo. Entonces, bueno, les voy a comentar un poquito de qué se trata. Lo primero que hicimos fue colocar el techo, para hacer eso, vale aclarar que hay una estructura previa colocada. Esa estructura, si bien no la colocamos nosotros, la diseñamos conjuntamente con el arquitecto de la obra y bueno, la idea fue llegar a un acuerdo para que se pueda unir todo lo que implica hacer semejante estructura por lo que es la fuerza del viento, las diferentes inclemencias del clima. Entonces, bueno, les comento, primero que hacemos es colocar todo lo que es la estructura, para eso primero se colocan todos los montantes y seguido de eso va lo que es el revestimiento. El revestimiento en este caso es un policarbonato, resiste totalmente el sol, mucha gente me pregunta eso, si lo resiste, tiene un protector rayos ultravioleta y es un policarbonato exclusivo para techos. Después de eso colocamos lo que son las aberturas, todo el cerramiento perimetral, en este caso tenemos, en casi todos los paños son corredizas, con sus manejones, todo un sistema muy bonito, es una línea de muy buena prestación, más que todo por la altura que tiene, por la estructura, por el tamaño estructural que tiene que soportar cada hoja. Si usar un vidrio laminado 3 más 3, es un vidrio incoloro, si bien es un vidrio simple, es un vidrio seguro, ya que es un vidrio que viene compuesto por dos vidrios y una lámina de PBB que pega los dos vidrios, eso que nos permite que es un vidrio totalmente seguro, si se rompe queda pegado en el lugar, más teniendo una pileta, donde tenemos mucha agua, donde nos podemos patinar, donde bueno, pueden pasar muchas cosas. Bueno, me vale la pena aclarar que va a ser un espacio que se va a poder usar todo el año, porque estamos cerrando la pileta completa, a su vez han apostado a todo lo que es la energía renovable, han calefaccionado la pileta con lo que es la energía solar, entonces nosotros para aportarle a eso, hicimos unas banderolas automáticas que están en la parte superior, este es un techo a dos aguas, al ser a dos aguas, bueno, tiene dos caídas, pero siempre nosotros buscamos que uno de los techos esté un poco más elevado que el otro, entonces entre la diferencia que tenemos entre ambos techos, ponemos un sistema para que pueda ventilar, esos son los que nosotros llamamos las banderolas o los ventiluces automáticos, de esa manera con un simple botón lo que logramos es que corre el aire y saque todo el vapor, ese vapor que genera como una nube en el ambiente que después es incómodo. Bueno, eso está resuelto, otra cosa de que es muy importante es que el agua tiene todo un mantenimiento, si bien lleva el cloro, lleva todo lo que lleva el agua, al estar cerrado ese mantenimiento lo reduce mucho, porque nosotros cubrimos los agentes atmosféricos con todo este cerramiento, estamos poniendo aberturas y techos que son 100% estancos del polvillo, por lo lo tanto ese problema ya no lo tiene. Vale aclarar que tanto la estructura como todos los materiales que usamos nosotros, el aluminio, en este caso la estructura es zincada, pero lo que es abertura de aluminio y todo lo que es el techo nuestro es pintado en epoxi, eso quiere decir que tiene un tratamiento al horno, que hace eso que sea totalmente apto para lo que es el vapor del cloro de la pileta, por lo tanto el material no pasa por ninguna corrosión, no pasa absolutamente por nada, lo único que hay que hacerle es una limpieza, nada más. Bueno no sé si me falta alguna otra cosita aclarar, pero bueno más o menos de esto se trata la obra, nosotros estamos muy contentos con este trabajo, es un trabajo de gran envergadura, y bueno acá estamos para presentarles este producto, espero les guste, cualquier duda que tengan nos pueden consultar en nuestra página o a nuestros teléfonos, estamos totalmente disponibles para resolver todo lo que necesiten y bueno acá con todas las ganas de poder avanzar con este tipo de productos. Por último, ya despidiéndome, lo que sí, bueno estamos en un tiempo medio complicado, sí sí no vamos a decir que no, se nos atrasó un poco la obra, creo que nos está pasando todos, pero bueno más allá de esta enfermedad que hay COVID, estamos acá colocando todo el personal predispuesto a hacerlo con toda la voluntad, está saliendo todo muy lindo, muy bien, así que bueno, agradecido a Fer nuevamente de poder estar de vuelta acá mostrando lo que hacemos nosotros y haciendo lo que más nos gusta, así que bueno les mando un saludo, espero nos vemos pronto.